Soñé con la tierra de gloria Resplandecía tan real Al entrar y mirar dije Santo Un ángel vino hasta mí Me llevó de mansión en mansión Yo pude ver los santos allí Oh, les dije Quiero ver a Cristo Pues Él es quien murió por mí Oh, postrado Le dije Santo Dije Santo Santo Me vi cantándole gloria Gloria al Hijo de Dios Cuando las puertas se abrieron Yo vi a todos Los que amo Canté feliz Y caminé Por las calles de oro Es tanto Es tanto No puedo No puedo contar Hablé con Abraham Jacob E Isaac Hablé con Juan Y a Marcos Le dije Oh, escúchame Quiero ver a Cristo ¡El positivoierto! Pues Él es quien murió por mí No importa No importa No importa No importa No importa No importa Señor No importa Santo Me vi cantando de gloria Me vi cantando de gloria Me vi cantando de gloria Dije gloria al Hijo de Dios Dije gloria al Hijo de Dios